Hola Hola Esto es La Quadricio Oficial Es un lado más sangriento Estamos con los chicos que están en contra de los zombies Umbrella Los Umbrella, los tenemos acá Acá tenemos al grupo que están armados, están las manijas Tengo miedo porque encima ya estoy crucificado Viracruz me salvó Todo bien, todo perfecto ¿Hace cuánto que ustedes vienen a la fiesta de Soundbill Live? Hace dos años Dos años ¿Van mejorando cada año? Sí, sí, cada vez hay más gente Llena más, el bicho, buena onda, está bueno Ah, compado ¿Ustedes van a ir a la marcha hasta donde termine? Sí, sí, sí ¿Van a dispararle a alguien o no? No, no, tranquilo entonces Ni una dispara Muchísimas gracias, acá con el grupo de Asamblella Estamos al horno, me voy Acá en la Zomibor Con esta señorita de la Mujer Maravilla ¿Cómo se te ocurrió disfrutar de la Mujer Maravilla? No, 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 no No, no, no ¿Fanática? No, no, pero me gusta como mujer y como icono Como... Como icono femenino Ahí está, icono femenino No, de nada, de nada Dale, suerte, gracias a vos Y cuando entramos en la parejita Encontramos a la pareja Encontramos a la pareja zombie Y llegó el cura para casarlas Estaban buscándome para que lo casen Me parece que él no Es una relación muerta Es una relación muerta esto Nos dos somos chicos de la cuadrilla Estamos haciendo entrevistas a todos Nunca otro igual a Mujer Jamás ¿A vos? ¿Cuántos tuvieron para manchar? Bueno, ranchapas puede ser Pero era otro hostil Otra cosa Y ahora ¡Aquí ya todos! ¡Jajaja! ¡No voy a dar antes como el Seaslo! Sebas, Brown, Euler ¿Está bien tan cómodo? ¡Ni la muerte nos separó! Bueno, vamos a estar juntos Que la muerte nos separe No, ni la muerte nos separó Ni la muerte nos separó ¡Qué cagada! Con el poder que me confiere Lo declaro marido y mujer Se pueden dar un beso para la cuadrilla ¡Muy bien! ¡No la muerdas! Verás si mordiscones, eh Bueno, como verás Los souvenirs son un pedacito de oreja Un pedazo de nariz Y un mordiscón Esto ha sido todo Mi nombre es Ezequiel López Para la cuadrilla Página Oficial Sigan ustedes